Bienvenidos, buenas noches queridas compañeros Gracias Javi, bienvenidos, buenas noches queridas compañeras, compañeros Un nuevo programa de corriente alterna, una herramienta de lucha para todas las bandas Anders Es el programa número 25, estamos transmitiendo en vivo desde el INPA, la primera fábrica a recuperar el país, Brasil Hola Facu, ¿cómo te va? Hoy tenemos como invitados en los estudios de Barricada TV a los compañeros del Sindicato Argentino de Músicos Ellos nos van a contar lo que está sucediendo hoy Bueno, tenemos un temita que es, los chicos vienen a contarnos sobre la problemática que tiene el músico argentino Y cómo ellos hacen para defender los intereses de sus afiliados Como no se quedan nada más en el mero hecho gremial, también se han metido en lo académico Y han conformado la Escuela de Música Popular que forman músicos No solamente la Escuela de Música Popular, sino que además el sindicato creó otra institución Que es el Instituto Superior de Música Popular Donde forman docentes y perfeccionamiento musical para aquellos que lo desean Además de esto, de la ley de música y de todos los problemas que tienen los músicos como ustedes Vamos a hablar en el próximo bloque con los compañeros Si tenés alguna duda, si querés preguntarle algo a los compañeros, hacelo a través del chat del canal O si no, ¿a qué mail, Facu? A corrientealternatv.com Corrientealternatv.com ¿Se notó que lo ensayamos esto? Sí, se re notó Tengo que haber una mejora, ¿no? Del último programa Bueno, nos esperamos en el próximo bloque, dale Un saludo para la gente de Corriente Alterna Y para toda la de Barricada TV Un saludo para los pibes de Corriente Alterna De acá, por mi madre y toda la gente Desde acá Desde acá, los pibes de acá Estaban toda la gente, la pala mecánica La van a estar todos, a ver, todos los pibes Así que un saludo para todo Corriente Alterna No, no, bonito, a ver, ¿a ver qué dicen, bueno? Barricada TV Y Barricada TV Y Barricada TV Aguante por mi madre Y el rocante Y el rocante Y el rocante Y el rocante Bueno, como dijimos Acá estamos con los compañeros del Sindicato Argentino de Músicos Les damos la bienvenida a Corriente Alterna A los estudios de Barricada TV Sabemos que andan con unos quilombos de aquellos Porque el gobierno de Macri Ha decidido silenciar a la música, parece Y bueno, sabemos de la lucha que están haciendo Teníamos comprometido la presencia del compañero Ricardo Del secretario general Pero tuvo que salir de urgencia a una reunión Bueno, acá vinieron los compañeros a reemplazarlo Que bueno, son militantes Así que por supuesto que nos van a Lo van a saber suplir muy bien Bueno, José, decime Contanos a nosotros y al público Cuáles son los problemas que hoy en día está enfrentando el músico argentino Bueno, gracias por la invitación Antes que nada Hay distintos tipos de problemas Hablamos, y habría que ver también De qué músico hablamos Nosotros pensamos siempre En defender al músico De segunda línea, digamos El que está fijo en un restaurante El que trabaja en una orquesta Este... En una casa de tango Básicamente La cuestión es que muchas veces O no hay convenios de trabajo Y si los hay no se cumplen No se cumplen de qué manera En cuanto a respetar los francos El día franco En cuanto a respetar que si trabaja un feriado O un domingo Se le abone lo que corresponde En cuanto a la cantidad de horas Digamos que básicamente Para esos compañeros músicos Esa es una de las cuestiones fundamentales El SADEM, entonces, bueno A través de los inspectores Yo soy subsecretario gremial Y a través de la Secretaría gremial Bueno, acude cuando hay denuncias O quejas Pone el departamento legal del SADEM A disposición de los músicos ¿Cuáles son las principales quejas Que tienen que salir a resolver? Las que te mencioné antes Trabajar de lunes a lunes No feriado No existe feriado No existe En los lugares donde existe Donde está en el convenio No se paga varieté Que son Es como distintas actividades Que desarrolla el músico Además De ejecutar su instrumento Digamos Esas son las cuestiones principales Decime Al músico Al músico Al menos Anteriormente Siempre se lo Se lo calificó Se lo vio como Un vago Un diferente Un hippie Que está Es un rebelde al sistema Que no aporta La verdad Debería ser Algo Algo casi Despreciable Artísticamente Que no aporta Al PBI Ponele No sé Me refiero a ese tipo de cosas Desde el común imaginario De la persona Burguesa Hoy Ves Una Una diferencia En la calificación General Al artista O Lo ves que continúa Que no se puede Vos te referís al prejuicio Diciendo prejuicio Prejuicio De la gente Hacia esta actividad Y es difícil contestar eso Si hoy más que nada O sea El músico es considerado Un trabajador Digamos Está eso instalado En la sociedad Como que el músico Hoy es un trabajador Mirá Nosotros hacemos Todo lo posible Inclusive Desde la escuela Porque Soy docente De la escuela Del SADEN En inculcarle eso A los pibes Que vienen a estudiar ¿En qué grado La sociedad Tiene esa imagen? La verdad que No te lo sabría decir No sabría contestártelo Con seguridad Si me arriesgo Te digo que no Que sigue habiendo El mismo La misma cuestión De que Sos músico Pero de que trabajás ¿Entendés? ¿Qué opina El sindicato De los lugares Que te cobran Para tocar? ¿Viste? No Muy instalado El tema ese De que Bueno Vas a un lugar Te piden tanta plata O sea Capaz que hay Otro mundo Otro submundo En el cual Las bandas Tienen que vender Entradas anticipadas Para poder Llegar a tocar En ciertos lados ¿Viste? Eso es muy común De ver en las bandas Que recién están empezando Las bandas Que no tienen experiencia ¿Qué opina ¿Qué opina el sindicato Al respecto de eso? Estamos Estamos absolutamente Donde la actividad Donde la actividad De esa manera No está demasiado Regulada Por eso nos hace falta Una ley ¿Sí? En eso se está trabajando Pero estamos Absolutamente En contra Repito En el ámbito En que podemos Y sobre todo Desde la escuela Porque ahí vienen Muchos estudiantes Que tienen grupos Por ahí ¿Sí? Este Tratamos de Bajar línea En cuanto a que Eso no se debe hacer Lo que pasa es que Obviamente Llegamos a Cierto número de gente Y los empresarios Se van a seguir Aprovechando Porque si vos vas Y le decís No, yo esto No lo atraso Yo lo siento ¿Hubo un cambio Con respecto A ese mismo tema Después de la tragedia De Cromañón? Se potenció más todavía ¿Cómo lo ves?